¡Suscríbete! Sé que tú quieres conmigo amor, todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo amor, todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi mami, bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Vagoni, tu flow bastante cari, alright Hermosa y continuitas me gusta, y con esa sencillez que asusta, sabes bien como es que es combi completa de cabeza a los pies Sin effects mami, atento no, te subo el pich y te derrito el cono, en mis historias siempre te menciono, pa' esa reina necesito un trono Sin effects mami, atento no, con esos besos chica me emociono, con tu cuerpo y tu nivel quieres otra vez Sé que tú quieres conmigo amor, todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo amor, todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz Vamos un, dos, tres, sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven, sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo amor, todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo amor, todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz Sé que tú quieres conmigo amor, todos esos placeres como acariciarte y conocerte la vida Sé que tú quieres choosing a más a cílata y acariciarte Sé que tú quieres ganar la vida y que tú quieres puedes ver Sé que tú quieres ver conmigo amor, incluso te cuento Sé que tú quieres para poder hacerfecha y te cuento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!